Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la industria cinematográfica nacional. Acompáñenme. Hace unos días, el Instituto Mexicano de Cinematografía presentó el Anuario Estadístico. Reveló que la producción aumentó bastante y que más mujeres están dirigiendo. Sin embargo, el tema de la exhibición sigue siendo complejo. La pandemia parece haber dado un golpe fatal a la exhibición de cine mexicano en las cadenas comerciales. Nuestra cinematografía ha sido relegada a las cinetecas, cineclubs y otros circuitos alternativos. ¿Será que el cine mexicano perdió la batalla contra las cadenas exhibidoras? El cine mexicano perdió la batalla con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. Ahí la producción se desplomó a cifras nunca antes vistas, a mediados de los años 90, cinco o seis películas anuales. Y la exhibición también no quedó garantizada de ninguna manera porque se desmantelaron los cines que pasaban cine mexicano de otra manera, porque se sacó al cine de la canasta básica que garantizaba un precio controlado, en fin, un montón de elementos. Basta con revisar la cartelera comercial para visualizar que el cine mexicano está siendo avasallado por los grandes estrenos de Hollywood. En la zona sur de la Ciudad de México se localizan 13 complejos de la cadena Cinépolis. Cinemex cuenta con 16 cines en la misma zona. Ahora tienen en cartelera alrededor de 15 estrenos, pero ninguno es mexicano. Ahora el cine mexicano tiene tales números, tal riqueza, tal diversidad, tal cantidad de premios, se exhibe tanto en el extranjero, que tendríamos o tendría que reaccionar toda la comunidad cinematográfica para cambiar las reglas del juego y creo, por ejemplo, puntualmente, corregir el Tratado de Libre Comercio o el T-MEC para volver el cine una excepción cultural y poder construir a partir de ahí. El panorama no es del todo oscuro, pues ante esta realidad, el cine mexicano ha diversificado sus salidas. La Cineteca Nacional es su gran santuario en lo que respecta a estrenos. Filming Latino es la mejor opción en streaming y en televisión abierta, MX Nuestro Cine de Canal 22 es el gran exhibidor de cine nacional de todas las épocas. Lo que estamos haciendo, también con nuestra política pública, es estimular al máximo que el cine mexicano se vea en otros espacios en los que no están, no tienen nada que ver con esto que les cuento del T-MEC, y es la televisión pública, espacios de exhibición, en fin, y esos espacios están siendo alentados por los apoyos generados en el IMCINE. Cifras del anuario estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía revelaron que el cine mexicano tenía una participación de la taquilla total del 8% entre 2015 y 2019, pero entre 2021 y 2022 apenas representa el 3.5% y se prevé que esta cifra disminuya aún más en 2023. Arrancó el Festival Internacional de Cine de Animación de ANESI y México es el invitado de honor. Este encuentro cinematográfico se ha convertido en una muestra de la potencia que tiene nuestro país en esta industria. México es el país invitado del Festival Internacional de Cine de Animación de ANESI y Guillermo del Toro se ha convertido en el abanderado simbólico de una amplia delegación de cineastas nacionales que se han apropiado de este encuentro cinematográfico. Hay banderas de México en todos lados, en todos los restaurantes, en todos los bares, hay banderas de México. Creo que no he visto tantas banderas de México ni siquiera en México. Fue en 2014 la primera vez que se colocó un stand de México en este festival. En esta edición se realiza una retrospectiva de la animación mexicana compuesta por 88 cortos divididos en 9 programas que abarcan de los años 30 a la fecha. Puede ser que nunca tantos cineastas mexicanos dedicados a la animación estuvieran reunidos. En el 2014 éramos 6, en el 2017 éramos 15 y en este 2023 somos 300 mexicanos que estamos participando en el festival de animación ANESI. Este año, siete cortometrajes nacionales participan en la sección oficial. Destaca humo de Rita Basulto, Carne de Dios de Patricio Plaza y Trasiego de Amanda Gullrich. Y hay otros proyectos que están llamando la atención. y que es la fin de la historia. De los grandes proyectos que se están moviendo aquí en ANESI este año está el Working Progress del largometraje de los Sustos Ocultos de Frankella de Cinema Fantasma de los hermanos Ambriz, que es animación stop motion que se hace en la Ciudad de México. También hay otro estudio de stop motion bastante emblemático que es Craneo Animation que está en Puebla. También hay muchos proyectos. Gasolina Studios va a estar presentando una serie animada que ya está terminada que va a estar próxima a estrenarse que es una serie que se hizo con el apoyo de Invicine para Series. ¿Quieres dar una vuelta? No hay que olvidar a los directores mexicanos que ya están trabajando en los grandes estudios como Cruz Contreras que participó en las versiones animadas de Spider-Man. Miguel O'Hara Jorge Gutiérrez director de El Libro de la Vida Y Carlos López Estrada nominado al Oscar por Raya y El Último Dragón Como cada semana en Marquesina les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX nuestro cine y que no se pueden perder. En esta ocasión les recomendamos El Lugar Sin Límites del director Arturo Ripstein que retrató en la pantalla grande El Beso entre dos hombres. La mujer de Benjamín es la ópera prima del director Carlos Carrera En ella Natividad una joven de 17 años sueña con recorrer el mundo y escaparse junto con su novio un joven que solo se quiere aprovechar de ella. Por otro lado Benjamín un hombre mayor que vive con su hermana pasa la mayor parte de su tiempo con sus amigos. Con el tiempo se enamora de Natividad e intenta conquistarla por medio de cartas de amor. Sin embargo cuando estas no dan resultado decide robársela. Benjamín róbatela. Naufragio de Jaime Humberto Hermosillo se desarrolla en los años 70 de la Ciudad de México y está basada en el cuento Mañana de Joseph Conrad. Después de que su hijo se fuera a recorrer el mundo como marinero en un barco Amparo espera con añoranza su regreso. Leti una joven que comparte con ella un departamento en Talatelolco escucha las historias sobre Miguel Ángel y comienza a enamorarse de él sin siquiera conocerlo. Un día Amparo cae en coma y su enfermedad coincide con el regreso de su amado hijo. Leti por fin conoce al hombre que solo había imaginado. Digo que mejor debía de guardar todo en una caja. Hoy estaba segura de encontrar a Miguel Ángel en su cuarto. Como parte del especial que se transmitirá por el Día del Orgullo LGBTIQ+, en MX Nuestro Cine se presentará El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein basada en el libro de José Donoso que lleva el mismo nombre. La Manuela es una mujer trans que administra un burdel junto con su hija apodada La Japonesita. Su calma se acaba cuando regresa al pueblo Pancho un joven con quien tiene cuentas pendientes. Una película que revela el aspecto más sórdido de la represión sexual. El Lugar Sin Límites de 1977 marcó un hito en el tratamiento de la homosexualidad en el cine mexicano. ¡Ándale, Manuelita! ¡Ven, papá! ¡Marica! Ya estamos de vuelta y estamos muy bien acompañados y muy contentos porque tenemos dos grandes invitados en este programa de Marquesina. Está con nosotros Lucía Carreras y Carlos Cuarón. ¿Cómo están? Hola, Julio. Bueno, la verdad es que un poco lo mencionaba hace rato, el tema de los guionistas no es tan visible para el gran público. Además de ser directores son grandes guionistas y fundadores de una asociación que están dando ya mucho de qué hablar y que está siendo muy proactiva. Lucía, cuéntanos un poquito acerca de Tinta que está agrupando o conglomerando a todos los guionistas del audiovisual en nuestro país. Bueno, nos fundamos como asociación hace dos años y la idea principal es agremiar a todos los escritores y escritoras del audiovisual y cinematográfico de este país para pelear por nuestros derechos desde una frontera en común y pues ahí vamos. Ya vemos lo que puede pasar. Se está viviendo en Estados Unidos justamente una huelga de guionistas, Carlos, y por eso ahí radica también la importancia de tener este grupo. Pues sí, lo importante por lo pronto en Tinta es que estamos agremiados, estamos juntos los escritores del audiovisual para poder eventualmente llegar a ser algo como la WGA, un guild, una unión, un sindicato que defienda nuestros derechos y las condiciones laborales que es para lo que existen. Bueno, también hace un par de días sucedió un evento en los estudios Churubús con apoyo justamente a esta huelga del sindicato de escritores de Estados Unidos. Sí, surgió de, hay dos asociaciones muy grandes a nivel mundial, la Federación de Sindicatos Europea y la Asociación Internacional de Guilds en la que están agrupados pues sindicatos de todos lados incluyendo la WGA y bueno, como tinta estamos ahí como observadores y hemos estado como en eventos con ellos y estas dos grandes asociaciones con Unimedia propusieron hacer un día simbólico a nivel global que le llamaron Screenwriters Everywhere o Guionistas por Todas Partes que es el que estamos usando en español y la intención era hacer como eventos simbólicos de solidaridad con la huelga de la WGA como punto de partida pero para levantar la voz y decir guionistas por todas partes. Así es, básicamente en todos lados del mundo los guionistas están sufriendo de lo mismo, aquí se está luchando una de las propuestas más notorias es el tema de los derechos de sus textos y de las regalías en ese respecto ¿cómo estamos en México, Carlos? Pues desgraciadamente estamos mal estamos en la calle porque aquí no tenemos un sindicato que nos represente y defienda y entonces estamos expuestos a los humores financieros de los estudios y los productores y necesitamos trabajar mucho en ello necesitamos generar un acuerdo mínimo de básicos necesitamos generar tabuladores porque es la manera de establecer las reglas del juego Hollywood funciona porque en los años 30 se fundaron los tres sindicatos principales y lo que hicieron fue poner las reglas del juego tomando en cuenta que el ejercicio de los escritores para el 30 fue su tercer intento por sindicalizarse o sea lo trataron de hacer desde 1912 y luego en el 20 y tantos y luego ya por tercera vez en el 34 creo y eso es lo que tenemos que transitar en México necesitamos poner las reglas del juego por el bien de todos por el bien de los productores por el bien por supuesto de los trabajadores pero también por el bien de los financieros de los estudios lo que sucedió también ya lo decimos en este encuentro de hace unos días es que pues había además actores directores productores guionistas sonidistas un montón de personas se están sumando a esto que está ocurriendo con tinta pues es que no solo es con tinta si te fijas a nivel mundial o sea se están sumando las agrupaciones de distintas áreas de la industria y pues lo que hicimos con este evento fue convocarlos porque el clamor es el mismo entonces creo que en la pandemia logramos hacer como una conjunción de distintas áreas de la industria para ciertas cosas y ahorita pues fue fue increíble verlos ahí a mí la verdad sí me conmovió mucho ver a todas las asociaciones ver a las vestuaristas a las diseñadas de vestuario ahí fue como de guau qué bonito estuvo muy lindo pues y estamos ahí nosotros para apoyarlos también a todos así es si estamos lejos en México de tener un sindicato qué tan lejos también estamos de estas cosas que están sucediendo en el mundo de manera como muy repentina que es el uso de las inteligencias artificiales para muchas cosas incluido la creación de contenidos y de guiones para audiovisual pues sí es que los avances tecnológicos han ido rapidísimo los últimos 10 años en la última negociación se pudo incluir internet de una manera genérica pero no se visualizaba las plataformas como se constituyeron y entonces se necesita regular todo avance tecnológico la inteligencia artificial es algo que nos preocupa a todos como especie no a los escritores no que nos vayan a sustituir por una inteligencia artificial solo a nosotros y entonces nos debe ocupar regularla nos debe ocupar acotarla también yo soy de los que cree que en nuestra industria todos los puestos todos los oficios todos los cargos son importantes nadie es prescindible entonces no creo que nos puedan sustituir por máquinas y en todo caso si hay una labor que es totalmente sustituible por la inteligencia artificial son los ejecutivos de estudio y a lo mejor podríamos empezar por ahí así es como ha respondido a la propia comunidad como que tantos agremios tiene tinta en esta ocasión y tengo entendido que tiene la convocatoria abierta para quien quiera sumarse si somos casi 200 la verdad es que no podemos tener como una afiliación permanente por un tema logístico pero ahorita estamos justo en un periodo de afiliación que termina el 30 de julio y pues es bienvenido y bienvenida todo aquel que quiera ser parte de tinta tenemos socios activos que es para escritores y escritoras que ya tienen cierta trayectoria y un requisito pero tenemos una categoría de socios que les llamamos aspirantes pero si son socios porque nos interesa ser como muy horizontales y tener a la gente joven que apenas está empezando o gente no tan joven pero que apenas está empezando y que estemos todos de la mano caminando hacia un pues lugar en común así es una última pregunta y de manera muy rápida para que el público también conozca la importancia del trabajo del guionista la ópera prima de tu hermano Alfonso Cuarón es justamente solo con tu pareja de la que tú eres pues digamos creador de esta historia si no hubieran filmado esa película tal vez no tendríamos el director que ahora pues todo el mundo conoce ¿cómo ves justamente esa posición del guionista? Sí, bueno es que en un cine industrial y narrativo y en la televisión todo empieza en el guion o sea si hay un cine sin guiones un cine más experimental es un cine de arte Godard lo hizo si se puede hacer cine sin guion pero en la cuestión industrial narrativa que es lo que nos ocupa y que ocupa la humanidad en un 98% diría yo es fundamental si no hay guion pues no va a haber historia no va a haber personajes no va a haber universos que retratar no va a haber diálogos si sin un guion pues básicamente no hay industria y sin un guion por lo tanto pues tampoco hay negocio entonces que los dueños del gran capital estén intentando a los creadores de contenido de esta manera pues me parece irrespetuoso y hasta peligroso porque ¿qué van a hacer ellos? ¿van a generar los contenidos ahora? Así es es un tema largo y complejo y ojalá lo podamos platicar con mucha más clara Carlos muchas gracias por estar aquí Lucía un placer siempre y nosotros volvemos con más aquí a Marquesina En el mes del orgullo Cineteca Nacional y Cine Caníbal organizaron un ciclo sin embargo no ha sido bien recibido por todos Mi nombre es Marina Vidal Cine Caníbal y Cineteca Nacional organizaron un ciclo de películas con temática LGBT en total son seis largometrajes multipremiados en todo el mundo lo sorprendente de esta muestra es que en pleno 2023 también genera repudio en redes sociales nosotros ahorita cuando anunciamos este ciclo la cantidad de mensajes de odio y homofóbicos que hemos recibido está fuerte mucho, mucho, mucho mensaje y creo que eso nos da como hasta las más ganas de hacerlo porque nos damos cuenta que falta un montón El ciclo arrancó el fin de semana pasado con Lux Eterna de Gaspar Noé Continúa con Una mujer fantástica de Sebastián Lelio La maldición de Telma de Joaquín Trier 120 latidos por minuto de Robin Campillo Corazón borrado de Joel Egerton Todas son grandes historias La única particularidad es que los personajes pueden ser prejuzgados por sus preferencias sexuales ¿Qué? No sé si es 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 Al final Bailamos es una película que habla sobre la represión homosexual que hay en Georgia de hecho de hecho esa película cuando se presentó en su país hubo revueltas y como se cerraron las calles para que la película no se presentara entonces todas las películas creo que tienen un gran discurso creo que todas son muy fáciles de empatizar y creo que la gente va a descubrir algo muy bonito en todas ellas Todas las funciones se realizarán de manera gratuita en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional a las 7.30 de la noche Cada película tendrá tres proyecciones Basta con consultar las redes sociales de Cine Caníbal para saber qué día se proyectará cada filme Y después de esto lo que tenemos planeado es cerrar con una película que estamos preparando que esa sí no se ha estrenado y para cerrar con este ciclo que todavía no lo anunciamos Desafortunadamente esta respuesta en redes sociales no es nueva Ya había sucedido algo similar cuando Cine Caníbal estrenó Made in Bangkok un documental que retrata el cambio de sexo de Morgana Love Ya se estrenó en el Festival de Tribeca la película Spinning Este cortometraje retrata la lucha de poder entre dos mujeres Los cineastas mexicanos Isabel Baca y Arturo Mendicuti presentan en el Festival de Cine de Tribeca el cortometraje Spinning un filme de humor negro Teníamos muchas ganas de explorar este lado de ficción y que fue completamente diferente la verdad es que ambos lo disfrutamos mucho nunca habíamos codirigido ficción pero aunque fue un proceso bastante diferente la verdad es que lo disfrutamos mucho nos enfrentamos a retos muy diferentes que al del documental Su trabajo anterior fue Temporada de Campos que retrata un rancho donde crían toros de Lidia Ahora en Spinning retratan la relación de poder entre una mujer de alta sociedad y una trabajadora del hogar Fue un reto muy complejo el llegar a hacer una comedia oscura ácida que hable de una profundidad social que haga una crítica que no caiga de repente en hacer apología Una mujer hace ejercicio tira una pesa que cae a la planta baja y mata a un hombre al darse cuenta intentará ocultar su crimen repito Pues una cara pero la verdad es que no sé qué es Bueno, está dentro de la selección oficial de cortos pero es una sección que se llama Latin American Shorts son creo que ocho cortos que son de Latinoamérica y entonces ahí se estará presentando y en México aún no tenemos estreno todavía Aún no pero en Estados Unidos ya tenemos otro festival que después de Tribeca estaremos participando que es Cine Quest en agosto La película reflexiona sobre las estructuras de poder juega con los estereotipos y cómo los concebimos Con esto nos despedimos pero los invitamos a que se queden un ratito más porque ya va a empezar el ciclo de piano En esta ocasión les presentamos la película Los ojos del mar que es del director José Álvarez y gira en torno a una mujer que ha tenido una vida difícil y emprende un camino por mar y tierra para llevarles un mensaje a la familia de un grupo de pescadores que naufragaron No se la pierdan Yo soy Julio López y esto fue Marquesina y esto fue ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.